Están en el límite Por eso quedó tan dolorido el jugador Sí, 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 le pega además en la nuca, en la cabeza, en la espalda Agarra todo, menos la pelota, agarra todo Uy, le regaló el tomate para Montenegro Ahí está el Rolfi, acá está el Rolfi, está ahorita lo Puccineri Cambia para Silbera, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¡Oh! Lo están por la vista de los agraces Se lo perdió Puccineri Cuéntelo, dijo Debió haber sido gol de Puccineri Todos los merecimientos para Puccineri, ¿saben por qué? Es verdad que termina mal la jugada Pero es el primero que presiona, es el primero que se da cuenta Que hay que presionar muy rápidamente en la salida Para provocar la falla Y Luba, Silbera, Silbera No persigue el tomate, caraba Silbera Ahí es tomar el hooky, me gusta Puccineri, Puccineri, Puccineri Que sí, que sí, que sí, Puccineri ¡Gol! 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 ¡Del último campeón del fútbol argentino! Sí, independiente, sí, de Lucas, sí, de Puccineri A los 40, ahora sí, que sí, que estaba Abrazate y cantalo solo Independiente 1 El tiro de esquina corresponde a Chacarita Atención que vendrá para el tomate Muy pasado, la busca para Capina Castaño, no hay nada Y si alguien que al caso no tiene intención de tocar a Castaño Ahí está el Gomito Gómez Está muy solo Ríos, está muy solo Ríos, está muy solo Ríos Está muy solo Ríos, está muy solo Ríos Ríos, 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 Ríos ¡Oh! No lo ha liquidado independiente, sigue ganando tan solo 1 a 0 Acá para tirar a Roman Díaz Ahí va a robar arriba el mando ¡Golos! ¡Golos! Acaba de salvarse Independiente Pegó en el palo, sí, pegó en el palo, sí, pegó en el palo Cabezo del Cobra, al mando, se la venta, se la Roussini ¡Golos! ¡Golos! ¡Independiente!